Bueno, ¿cómo andan chicos? Ahora vamos a ver un tema interesantísimo acerca de la teoría de los discursos sociales de un pensador argentino, Eliseo Verón, que fue sociólogo, lingüista. Él mezcló la sociología y la lingüística, hizo estudios de sociolingüística, digamos. Nació en 1935 y murió en el 2014. Sus estudios han sido muy importantes para analizar los discursos sociales. Y las sociedades mediatizadas. Justamente con estas dos disciplinas, la lingüística y las ciencias sociales en general, no solamente la sociología, analiza la relación entre la lengua y la sociedad, entre los discursos y lo social, lo cual hay un ida y vuelta. El texto fundamental es de 1998, que se llama La semiosis social. El fragmentos de una teoría de la discursividad. ¿Qué entiende por discurso? Esto es importante para que tengan en cuenta. Eliseo Verón, ¿no? Discurso no es solamente la palabra, esto que estoy hablando yo, ¿no? El discurso oral, o el discurso escrito, o el discurso televisivo, o el discurso de una publicidad, un cartel que se ve en cualquier ciudad. Sino que todo es discurso, el parte de los franceses, ¿no? De realidad, donde dice todo es texto, bueno, para Eliseo Verón todo es discurso. Todo lo que se nombra, todo lo que tiene la capacidad de nombrar y darle vida a lo real, ¿sí? Pero no son solo palabras, sino que son símbolos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Esos símbolos tienen tan cargados de significados y de sentidos, y por lo tanto esos sentidos son sociales y son materiales. Esto es lo importante, ¿no? Entender toda la dimensión discursiva desde lo material. Porque justamente se va reproduciendo la significación social, cultural y semiológica de la vida, a partir de los discursos. Entonces hay que ver cuál es esa red semiótica. Lo que le interesa a Eliseo Verón es ver justamente lo oculto que hay por detrás de esa producción, ¿no? Medio como, también, volviendo al fetichismo de la mercancía, cómo se llegó a producir ese discurso social, ¿sí? ¿Cuáles fueron las condiciones de producción? Analizando todo, toda la red, ¿sí? La tecnológica, la científica, el mundo de las ideas, la imaginativa, los símbolos, los significados, ¿sí? Él se remonta a las viejas etapas, ¿no? Desde cómo empezamos a producir signos y discursos sociales, ¿sí? Cómo, de repente, los cazadores empezaron a cazar, agarraron un elemento de la naturaleza y lo convirtieron en un objeto para comunicarse, ¿sí? Para construir cultura. Eso es la historia de las mediatizaciones sociales. Y hay que irse hasta ahí para analizar, hacer una genealogía de cómo llegamos desde ahí hasta Twitter, ¿sí? Hasta Facebook, hasta Twitch. Ese es el objetivo, ¿no? Ver cómo se fue produciendo el sentido social y cómo fue cobrando hegemonía, ¿no? A través del tiempo. A ver, ¿y cuáles fueron los cambios, no? ¿Qué varía, qué cambia, qué se mantiene igual, no? Cada tecnología como que, por ejemplo, con la revolución de la imprenta cambió un montón. Pero hoy en día, con la revolución de, no sé, de este dispositivo por el cual estoy hablando yo, por ejemplo, que es un smartphone, el cambio es radical, ¿no? Los cambios tecnológicos de los últimos 20, 30 años han avanzado tanto que, bueno, a partir de ahí se crearon las redes sociales y eso recambió y reconfiguró nuestras formas de comunicarnos y de aún más hegemonizar la lucha. Porque lo que quiere ver Verón es justamente lo que hay. Ahí es conflicto, lucha, cómo se apropian del poder de las tecnologías que fomentan los discursos sociales, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos ver qué discursos son silenciados y qué discursos son puestos en hegemonía, ¿no? Cuáles se mantienen, ¿sí? Los discursos patriarcales siempre han estado, siempre, arriba y fueron los hegemónicos. Hoy en día, con el movimiento, con los movimientos feministas, con los feminismos, eso está en crisis y se toman nuevos efectos de poder y de ideología. Así que, bueno, lo importante es entender eso, lo material de los discursos sociales. Los discursos sociales no solamente son estos que estoy hablando yo, sino que también la materialidad por la cual yo estoy mandando el mensaje, ¿sí? Por ejemplo, el smartphone. Eso también tiene que ver con discursos sociales, ¿sí? Porque crea sentido, ¿sí? Crea una conmovisión. Las redes sociales, ahí hay discurso social, ¿sí? El poner me gusta, las historias, ahí hay discurso social. No solamente tomen en cuenta un discurso de alguien que habla con una oratoria, un presidente, un futbolista, un profesor o un cura, sino que discurso social también para Verón son los dispositivos técnicos, ¿sí? Los géneros, los estilos, las distintas narrativas que cada dispositivo, que la tecnología da para dar ese discurso y para dar esos símbolos, ¿sí? Y, entonces, por lo tanto, ¿cuáles son las prácticas? Entonces, tenemos tres grandes elementos de los procesos mediáticos, ¿no? De lo que él llama la sociedad mediatizada. Lo tecnológico, que es lo aparato, lo objetual, el smartphone. Los géneros, el estilo, ¿no? Que ya condiciona ese formato, ¿sí? Armar un video o armar un texto, ¿sí? Y las prácticas sociales, ¿qué hacemos con eso, no? Cómo lo reproducimos, qué entendemos, qué recodificamos, qué resignificamos, cómo nos apropiamos, qué se hegemoniza, qué queda por fuera. Esos son los tres elementos importantes que quiero que tengan en cuenta de la sociedad mediatizada, ¿sí? Que eso es todo un proceso, un proceso que se da, que se fue dando a nivel histórico y que se va transformando. Porque es una construcción histórica y nosotros nos reapropiamos de eso. Otra cosa es la sociedad mediática, que es esto, ¿no? Las redes sociales, la televisión, los medios hegemónicos de comunicación. Estamos en una sociedad mediática, ¿sí? Donde las noticias las podemos ver. A partir de la globalización estamos más informados. Pero lo importante para analizar y para que nos quedemos como emergente y como pregunta que nos hace el Liceo Verón es cómo se hace esto, la sociedad mediatizada, ¿cómo se mediatiza, no? Rápidamente, en la pandemia, estaban dadas las condiciones, porque justamente la sociedad estaba mediatizada por todos estos elementos técnicos, ¿sí? Existía el Zoom, existían los distintos dispositivos, el Meet. Lo loco era que, por ejemplo, estaba Skype. Todos los dispositivos, todas las computadoras tenían, que ya venían con Windows, Skype. Sin embargo, usamos Zoom. Una locura, o sea, ¿cómo eso, no? ¿Cómo, cómo... Siempre veo entrevistas de Pergolini y dice eso. Estaba Skype ahí esperando, listo, acá me hago millonario. Se creó Zoom y Zoom dijo, Skype, no, Zoom. O sea, todos fueron por Zoom y no la podían creer ni ellos mismos. Entonces, nosotros, ¿cómo ejercemos eso? ¿Cómo tomamos el control? Está también el poder en nuestras manos, ¿no? Eso es muy loco, ver las relaciones entre las tecnologías y los consumos y las audiencias. Así que miren lo importante que es esta teoría de los discursos sociales para entender esas relaciones, ¿no? Entre la cultura, las prácticas, las reapropiaciones y la materialidad, el capital, la tecnología, los objetos. ¿Cómo, no sé, hoy en día, gente como Jeff Bezos, como Mark Zuckerberg, como Tesla, como Elon Musk, ¿no? Producen, a partir de ideas, un mundo, un universo simbólico a partir de dispositivos tecnológicos y eso es cómo nos cambia nuestra vida y, por lo tanto, nuestras prácticas sociales. Miren, ¿no? Si ellos cuatro que nombré solamente no son los grandes revolucionarios. Después del juicio moral y todo lo que uno pueda decir, si está bien, si está mal, eso es otra cosa. Pero lo importante es entender, comprender. A ver, las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias políticas, la sociología, la psicología, está para comprender, ¿no? Para moralizar y para decir, uh, no, me quedo con... No, si somos profesionales y si vamos a ser profesores y analizamos la sociedad de una manera más deconstructiva, tenemos que tener en cuenta esto, analizarla, comprenderla, deconstruirla. La moral, diría Nietzsche, es para otro tipo de prácticas, para los que quieren reaccionar sobre... Para los que quieren conservar ciertos valores por otros y, bueno, a eso, por suerte, no nos dedicamos. Bueno, hasta aquí Eliseo Verón. Espero que les haya servido este video. Está el texto también. Y, bueno, un gran autor, Eliseo Verón, sociólogo, semiólogo argentino. Chicos, cuídense. Un abrazo grande.